Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM gente estoy bien bien emocionado porque otra vez victoria épica en la hot fiesta no les voy a adelantar hoy nada para que se vayan con la sorpresita completa vale no les voy a decir nada en el título en la miniatura la mejor dejé pistas los dejé así sin saber qué va a pasar pero créanme que van a ver una super mega victoria épica la hot fiesta todo es una incertidumbre pero espero que todo esto les guste y que sea muy emocionante para todos ustedes y ya lo saben gente código sexter código sexter edudo xbet para cuando se estén registrando vale amigos ahora sí espero que el video les guste y vamos a verlo y bueno amigos ya andamos acá de este lado vámonos aquí a la sección de casino y vamos a entrar a la hot fiesta hot fiesta no les voy a decir lo que pasó ustedes ahí poco a poco vayan viendo este video no les voy a decir lo que pasó ni nada de eso qué vamos a hacer aquí primero lo que no me gusta es que no sé por qué aquí al jugar esta hot fiesta en peso argentino sale carisisisísima jugarla entonces primero voy a hacer el doble chance y este y 100 giritos a ver si podemos farmear el bono vale y de todos modos vamos a comprar varios bonos esperando que uno no nos pague ahora es la hot fiesta todo este tipo de bonos ya lo en los otros canales hemos visto muchos bonos similares sticky wilds con multiplicadores y en todas cuesta un montón de trabajo hacerlos que paguen son de los bonos más complicados de ganar y pues me da miedo que justo aquí sea con una apuesta mayor pero vale el bono está farmeado yo empecé con 118 mil traigo casi 116 mil vamos a ver cómo nos va vale vamos a hacer giros comprar bonos y a disfrutarlo y después victoria épica es lo único que les digo será max win no será max win no será max win no lo sé ahorita lo van a ver vale por favor les digo son de los bonos más complicados bono farmeado se supone que en el bono salen wilds con multiplicador pero hasta parece que los desaparecen de todos estos bonos por favor ponme otras dos de estas otras dos llamitas de esas otras dos piñatas bonos dificilísimos y me da miedo jugarla con este nivel de apuestas pues porque lo más probable es que mi saldo se vaya hasta abajo hasta abajo hasta abajo y para recuperar ese dinero en estos bonos es muy difícil si se puede un bono bueno nos hace recuperar lo de 4 5 6 lo de 10 bonos no un solito bono bueno pero pues si cuesta un montón sisisísimo de trabajo ahorita aquí a ver cómo nos va ahorita que empecemos a comprar bonos por eso yo creo que si ustedes juegan en 1x bet y esta la juegan con peso argentino pues es una slot cara creo que hay otras opciones mano de midas cleocatra la wild bison chair son bonos similares y son más económicos y a veces tratan más o menos igual entonces creo que hay otras opciones pero si van a jugar esta pues mejor activen el doble chance y hagan giros vean ahorita ni siquiera un 10x de pago ni un 10x y se tardó casi 70 giros en meternos al bono entonces mejor farmeen el bono antes de comprarlo pues porque a fuerzas a fuerzas a fuerzas ojalá que este pague bien vamos a ver vamos a ver cuánto nos da otro 2 otro 3 bien otro 3 otro 2 un 2 un 3 vale un 14 14 tiros 14 tiros ojalá se pueda primer bono ni siquiera 10x ni siquiera un 10x bien llama con multi por 3 es buena pero solita no va a ser no va a ser un buen trabajo necesita ayuda bien buena ayuda otra llama por 3 bien 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 voy abajo 15 6 7 18 3 mil pesos abajo voy entonces ojalá podamos ganar aquí 3 mil es un 50x casi casi un 40 pero venga necesita otras llamas necesita otras otras 7 tiros otras llamas por favor uy un por 5 que buena que buena entonces les digo gente lo mejor aquí es farmear el bono en lugar de comprarlo bien 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 ahorita ya recuperamos lo que llevábamos perdido buena posición ojo 4 4 4 4 4 tú puedes por favor paganos hot fiesta paganos aviéntate una buena por favor buena 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 se está bien a fuerza 3 4 5 ya vas 5 ya vas 5 ya vas ya tenemos el 100x que se me acomoden bien las llamas bien 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 ya nada más hace falta que al inicio nos ponga top symbols pero gente nos quedan 4 tiros tenemos la oportunidad de que nos salga una llama más una llama más ojalá y que se me sigan acomodando bien y si pone top symbols al inicio no estos son los acomodamientos que no quiero esos son los que no queremos top symbol al inicio buena posición no pone top symbols pero se van conectando cosas buenas casi casi el 200x gente casi casi buena posición salió una señora que esa señora ayuda sensacional sensacional es que estos bonos me dan miedo como se arriesga más dinero me dan miedo pero ya le sacamos ojo están en buena posición los wilds pareciera que no pero están en buena posición por eso me pone un sensacional y que rápido va subiendo ese saldo gente esta por si sola ya es una victoria épica pero lo que les voy a presentar a continuación también es una victoria épica no les voy a decir todavía si fue max win o no fue max win pero ojo venga que buena que buena que buena hey amigos antes de pasar a la hermosa victoria que van a ver a continuación o que van a estar viendo les quiero recordar en la descripción de este video está el link de ggpoker vale toda persona que se registre en ggpoker desde mi link deposite o no deposite una vez dentro vayan hasta acá abajo a donde dice configuración miren yo voy a dar click después aquí dan click en donde dice mi promoción y después dan click donde dice freebie diario vale al registrarse desde mi link todos los días les van a estar regalando tickets de dinero real vale es un regalo para todos ustedes aquí por ejemplo es para un torneo battle royale de 25 pido recompensa gratis y me dan mi ticket de 25 centavos de dólar vale ahora cierro esto acá dice battle royale y aquí hay uno de 25 centavos aquí damos click en unir ya y una vez que agarren su ticket espérense unos 5 o 10 minutos en lo que se acredita una vez que se acredite ya aquí va a aparecer que ya pueden usar su ticket vale entonces toda gente que se registre desde mi link trae regalo de dinero real todos los días entonces amigos link de ggpoker en la descripción y atento a las menciones que vamos a estar dando regalitos ahora si los dejo con las super vegas victorias que seguro van a continuar 335x 335x es perfecto no se como la vean ustedes se que es una slot que trae compra de bono pero a como están las cosas creo que así vamos muy bien no íbamos muy bien dos bonos el segundo bono la reventó vamos a aventarnos estos giritos no se como lo vean ustedes pero creo que ahorita es lo mejor en lo que terminan estos giros les recuerdo gente en la descripción del video está el link de nuestro canal de discord que es este ya hay 2385 personas adentro vale si dan click a la sección de patrocinadores aquí dice 1xbet y todos los que vean este video denle click aquí para que se vayan sumando la cartita de joker para saber que vienen de este video y aquí está el link directo aquí está el link directo de 1xbet vale de modo que si alguno de ustedes quiere jugar en 1xbet el link de registro está en discord que les da flojera unirse al discord que no le entienden al discord que no saben que es discord lo que sea este si no lo quieren hacer de ese modo mandenme un mensaje a instagram siempre respondo todos mis mensajos como tiro primero el 3 me emocioné pero bueno mandenme un mensaje a instagram y díganme oye pásame el link de 1xbet y también por ahí directamente yo les mando el link para que se puedan registrar vale por ahí también se los mando entonces hay esas dos opciones y vamos a ver que hace primer bono comprado ya salió una llama es un por dos ese ratito las llamas que salieron como que solita nos iban dando la pista de que iba a ser un bono muy bueno porque salió un por tres luego un por tres luego un por cinco o sea todo se iba acomodando para ser un bono tremendo y fue tremendo aquí pues yo creo que ya van a venir muchas derrotas son bonos bien difíciles les digo este tipo de bonos de la hot fiesta los he jugado creo que en bgaming en pop y play en otros proveedores que ni conozco y siempre me cuestan un montón de trabajo reventar estos bonos siempre son bonos que me gustan mucho pero que no les tengo mucha confianza ahorita por eso este video empecé con miedo y este ojo 18 vamos 15 mil pesos arriba vamos muy bien la verdad vamos muy bien yo creo que eso me alcanza para comprar tres bonos más y este yo con que uno pague y aseguramos victoria no entonces vamos a darle con todo a la compra de bonos ya pa que ya pa que 10x apenas vamos por el bono que sigue pero les digo recomendación ustedes ya lo vieron mejor activen el doble chance y hagan giros creo que es lo mejor que se puede hacer en esta slot porque luego los bonos roban mucho otra vez es que cuando tira primero el 3 ay siento que va a ser uno de esos scripts donde tira 3 3 3 3 ojo pero hay 15 tiros tu puedes tu puedes por favor tu puedes que salga una llama rápido uy dos llamas por 3 ojo el bono para ver si va a ser bueno dependemos de ver cuanto tarda en tirar la próxima llama estamos de acuerdo este bono le quedan muchos tiros hay oportunidad de que salgan mas llamas pero si no salen va a ser un bono un poquito malo ahorita ya recuperamos pero porque se acomodo con el top symbol pero que lo bueno que puede hacer este bono depende de cuanto tiempo se tarda en tirar la próxima llama por favor no te tardes mucho por favor ya tira la próxima se me están acomodando bien son llamas con buen multiplicador el bono se está acomodando como para que sea un bono que pague pero necesitamos la otra llama ya por favor otra llama las llamas se me andan acomodando bien una llama mas veanla uy a fuerzas a fuerzas a fuerzas ahí va ahí va que se siga acomodando bien vale está bien está bien está bien lo malo que no conectó mucho a la señora pero ya se ganó una vez más gente creo que la hot fiesta anda con todo la hot fiesta anda con todo la estamos derrotando un pago épico y este otro bono donde le sacamos victoria eso es todo quedan 5 tiros las llamas ahorita estos estas posiciones de las llamas son las mejores con 2 llamas y con 3 se ponen en la mejor posición posible para ganar por fin se lo aplaudo por fin estas llamas se nos estaban acomodando bien pero por lo menos ahí sirvió para conectar híjoles por andar hablando bien de la hot fiesta ya se pusieron en torre pero es que iba muy bien se me estaban acomodando las llamas justo en la posición que se tenía que acomodar venga págame mil pesitos en los últimos tiros para que sea el doble este es bueno porque la guitarra conectó en todo buena 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 dos pagos muy buenos en esta slot es dificilísimo no le sacamos el doble le sacamos el triple y obviamente me conectan símbolos chicos pero hijas de eso a ver vean 335 y 300x va con todo la hot fiesta va con todo empecé con 118 y tengo 145 mil a fuerza eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo tú puedes tú puedes tú puedes 3 otro 2 otro 3 venga un 2 un 3 bien buen 3 un 2 un 3 vale 13 tiros el promedio el promedio pero me sorprendió empecé este video con un montón de miedo por eso ustedes lo vieron hasta empecé haciendo giros pero poco a poco le fuimos agarrando confianza y tómala papá tómala jajaja la pudimos vencer a la hot fiesta slot uy pero esto no es todo o sea yo creo que ya me gané like o sea siendo a humildes yo creo que like ya nos lo ganamos porque ya sacaron buenas victorias pero si por ahí hay gente exigente ahorita yo creo que los convenzo vale ahorita yo creo que los convenzo todavía no voy a decir si es max win o no es max win todavía no lo voy a decir pero estoy seguro que los voy a convencer de soltar ese likecito vale este bono si se me acomodan bien las llamas podemos recuperar algo pero las llamas estas si se están volviendo locas se van para todos lados menos para el lado que nos conviene venga hot fiesta dos tiros verdad no pues no necesito un combo o que me conecten top symbols pero un pago que no llego ni al 10x pero que le podemos pedir uy buena posición que mas le podemos pedir si nos dio dos hermosas y grandes victorias y una fue en un bono farmeado no también entonces gente ahora si los dejo los dejo los dejo con una enorme 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 victoria en la hot fiesta tengan en mente será max win o no será max win y aquí se las dejo cuando un casino tiene un rtp mayor hasta les digo que lo aprovechen decirme si estoy en lo correcto no entendí supongamos que un slot lo máximo que pague es 5000x verdad si mi bono llega a 5000x ahí termina si es correcto ahí termina el bono si da un pago de 5000x te quede un tiro 5-10 tiros el bono ahí termina porque ya es el pago máximo que puedes conseguir amigo bomba vale ojalá que pague la hot fiesta ojalá que pague ojo ojo no quiero ver 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 a ver hijas por favor por favor dioses de hábrica por favor por favor por favor todos juntos eh gente todos 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 juntos vamos con todo ayúdenme 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 tú puedes tú puedes hot fiesta tú puedes por favor hot fiesta tú puedes tú puedes otras 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 por favor puras llamas con 5x gente puras llamas con 5x puras llamas con 5x puras llamas con 5x hay que disfrutarlo gente hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo esto esto va así esto va así gente eso va así por favor pon más pon más pon más pon más ya dame el full screen ya dame ese full screen por favor llamita ya dédmelo ya dédmelo ya dédmelo ya dédmelo Suéltalo, suéltalo Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Quedan más de 20 tiros, pon otra llama ya Una letra más, una letra más Una letra más Una letra más Venga, 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 venga Hot Fiesta, tira otra, pura llama por 5 Pura llama por 5 Quiero top symbols al inicio Puro top symbol al inicio Por favor, top symbol al inicio Para que llegue, de cuánto es la max Gente, de cuánto es la max De cuánto es la max aquí De cuánto es la max aquí De cuánto es 5000X, tú puedes Hot Fiesta Tú puedes Top symbols al inicio, más llamas por favor Top symbols al inicio, más llamas Top symbols al inicio Por favor Hot Fiesta, por favor, por favor Por favor, por favor Buena posición, pero Es sensacional, es sensacional, es sensacional, es bueno Esta, 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 esta subiendo rápido Pero necesitamos No Haritz, no, no, no Esto ya nos ha pasado Haritz, ya nos ha pasado Ya nos ha pasado y no tiró la max win Ya nos ha pasado Ya nos ha pasado Por eso ahorita le ando sufriendo Porque Ya nos ha pasado El mismo script Exactamente lo mismo Puro 3, 3, 3 Puras llamas Y no llegamos a la max Por eso Por eso quiero que hoy llegue Hoy si quiero llegar Hoy si quiero llegar Por favor, tú puedes Hot Fiesta, tú puedes Tú puedes, tú puedes No bomba Esta entramos así Nada más De puritita suerte Quedan 18 tiros Este 17 tiros más Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Quedan varios tiros Si es cierto Porque no se ve Toda la pantalla Quien sabe Ay, hijos Aquí si se acomodó Mal la llama Ahí si se acomodó Un poquito mal Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahorita les digo Cuantos tiros quedan Quien sabe Por qué no se ve bien La pantalla Quedan 15 tiros Este y 15 tiros más Ojo Top Symbol Con el Top Symbol Ese Tu puedes Copierta Bárbaro 1000x Gente Prácticamente El 1000x Ya lo tenemos Ya te debo Ese 1000x Pero falta 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 Por favor Por favor Por favor Tírame más llamas Tírame más llamas Tírame más llamas No puede ser No te acomodes así No te acomodes así No te acomodes así Faltan las otras llamas Gente Faltan las otras llamas Y si necesitamos Dos llamas Otras dos llamas Otras dos piñatas Venga Quedan varios tiros Quedan varios tiros Que se me acomoden horizontal Se me están acomodando mucho De manera vertical Pero Necesitamos que se acomoden Vertical Bien Este es de los mejores De los mejores Y en este momento Ya pasamos el 1000x Gente Ya pasamos el 1000x Ya pasamos el 1000x Vale Vamos por más Tú puedes Hot Fiesta Tú puedes Tú puedes Hot Fiesta Tú puedes Tú puedes La otra llama Por favor Otra llama Otra llama Otra llama Max Win Y le quitamos El baneo Max Win Y le quitamos El castigo Gente Si es Max Win Le quitamos El castigo Ay Porque Top Symbols Quiero Top Symbols Top Symbols De ese lado Ay Híjoles Eh Si quedan LDS Échale una repetición A los últimos streamings Ahí están Ahí están Ahí están Venga Quedan 9 tiros más Gente Quedan 9 tiros más 9 tiros más Aparte de este Vale 9 tiros más 9 tiros más Hot Fiesta Por favor No te resistas Ya me la hiciste Una vez Y de todos modos Ya es muy buen pago Pero vamos a ver Hasta donde llegamos ¿Vale? A ver hasta donde Alcanzamos a llegar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Está subiendo A lo grande Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Conectó Top Symbol Ya tenemos Las dos llamas más Que pedíamos Ya las tenemos Venga Venga 500x En un solo tiro Por favor Suéltalo No te resistas Top Symbol Top Symbol Top Symbol Top Symbol Ahorita les voy a decir Cuántos giros quedan Gente Ahorita les voy a decir No sé por qué En pantalla No se ve Si lo tenemos Bien acomodado Vale ¿Cuántos giros quedan? Quedan Este y seis tiros más Este y seis tiros más Otra vez Top Symbol Hijas Méndiga Ya me hubiera acomodado Bien Ay tío Ya tenemos 2000x de pago Gente 2000x 2000x de pago 2000x Tú ya falta 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 Vamos a ver Venga 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 Por favor Acomódense bien Acomódense bien Acomódense bien Ay 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 Faltan cinco tiros todavía Gente Faltan cinco 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 Tiros Nos estamos acercando Al 3000x Al 3000x Nos andamos acercando 3000 veces Nuestra apuesta En la hot fiesta Por fin Pero se acomoda Diez Jack y Cuina Se acomoda Diez Jack y Cuina Tira Top Symbols Así es como quiero Que se acomoden Las llamas Tal cual Como se pusieron Ahí Así es como Quiero que se acomoden Vale Estamos acercando Al 3000x Gente 3000x 3000 veces Nuestra apuesta Venga Venga Hot fiesta Bien 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 Ya está el 3000x Ya está el 3000x Ya está ahí el 3000x 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 Vamos 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 Quedan cuatro tiros Este Y dos tiros Más Nada más Otra vez Diez Jack Digo Diez Jack Picuina Ay 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 Dos tiros Gente Necesitamos Creo que Llamas Y Top Symbol No Buena No Queda el último tiro El que viene Es el último tiro 3000x Nuestra apuesta Faltaron 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 Dos llamas Una Dos llamas Vale Todos Todos Dennis ¿Cuántos son? 27 giros Hijo No salió el Top Symbol No salió el Top Symbol Pero Gente La rompimos La rompimos La rompimos La La rompimos La La rompimos El bono Costó 25 dólares Nos llevamos 834 dólares A casita Con un pago De 3339 Veces Nuestra apuesta El mejor pago De Pragmatic Play De los últimos tiempos Esta es la señal De que Pragmatic Play Está regresando Gente Es la señal De que Pragmatic Play Está regresando Pero Todavía no se le quita El castigo ¿Cómo la ven? Gente Segunda vez Que me la aplica La hot fiesta Segunda vez Que me la aplica Van dos veces Que me da ese script Que me suelta 333 Un montón de llamas Con multi por 5 Y ni así Podimos conseguir La max win Pero ojo Fue un multiplicador De por 3339 Gente Esto amerita El like Para la gente exigente Yo creo que esto Merita ese like Tremendisísima Victoria Y esta max win Creo que la podemos Conseguir Gente Dejen su like Para que el próximo Video de la hot fiesta Ahora si Ya sea Con max win Amigos Espero que el video Les haya gustado Mucho Yo me tengo que despedir Adiós